La presencia, yo soy, posee una conciencia autosostenedora de tal magnitud, que si uno sale con ella al dormirse, se pueden alcanzar alturas increíbles. Si tú tienes conciencia de tú, yo soy, en tu conciencia exterior, y te llevas esta conciencia cuando entres a otros planos, es una presencia sostenedora increíble. Hay un momento en la experiencia de nuestra vida en la cual tenemos necesidad del uso y reconocimiento consciente de la frase, yo soy la presencia de Dios en acción. Cuando tú tengas esa conciencia y la lleves voluntariamente a través del velo del sueño, tu alma fuera del cuerpo actúa con poderes ilimitados. Suponiendo que en el estado de vigilia tengas necesidad de algo, antes de dormirte puedes muy bien expresar lo siguiente, a través del magno poder e inteligencia que yo soy, mientras mi cuerpo duerme, hago el contacto necesario que me cumplirá abundantemente este requerimiento, no importa cual sea. Debes conocer que esta actividad autosostenida no puede fallar en absoluto, y que es una forma grandiosa de poner en movimiento a la presencia, yo soy, ya que cualquier cosa que él, yo soy, ordene mientras el cuerpo duerma tiene que ser obedecido. Yo conocí un caso en que había necesidad de protección. El que la usó tenía cierta conciencia de la presencia. El individuo cayó por un barranco, pero la presencia, yo soy, al instante construyó una forma que atrapó al individuo y lo puso a salvo antes que la caída continuara. Cuando se tiene conciencia espiritual y se va a cualquier ambiente donde exista peligro, debe hacerse un tratamiento rápido para su propia protección, ya que mientras uno no haya ascendido, el cuerpo tiene tendencia de contactar el pensamiento exterior de la humanidad. Si el estudiante sube una montaña, debe hacer un trabajo protector, consistente en afirmaciones protectoras. Si mantiene siempre esa labor protectora, puede muy bien evitar la destrucción de terceros. Ejemplo, Dios es el poder omnipotente protegiendo y dirigiendo este avión, barco, tren o carro, de manera que se mueva en una zona absolutamente a salvo. En el camino tienes que estar en acción consciente todo el tiempo. Habrá quienes piensen que esto significa temor, pero no es así, por el contrario, es el reconocimiento del poder protector omnipresente. Dios todo lo ve y todo lo conoce. Él mira hacia adelante y evitará contactos indeseables. Cuando tú digas, Dios está manejando este vehículo, la vista divina va adelante mirando cuadras y kilómetros y vendrá el impulso de salir a vías libres de interrupciones de tráfico. Nuestro paso será sin obstrucción de ninguna clase porque es Dios quien está manejando el vehículo. Hay dos motivos que causan accidentes en los estudiantes. El primero, que enfadándose, dejan abierta su aura y la puerta astral. Segundo, que se olvidan de hacer el trabajito protector. Cada vez que hacemos algo con actitud positiva y dinámica, el exterior va adquiriendo más confianza, más fe y no puede fallar. Otra forma de protegerse es la de proyectar el cinturón electrónico en contorno nuestro o de terceros, diciendo, yo soy el cinturón o el anillo o el círculo protector alrededor mío o de fulano. Ese cinturón electrónico se forma al instante y es impenetrable e invulnerable a toda cosa negativa. Date cuenta que cuando tú dices, yo soy, lo que quiera que tú ordenes es todopoderoso e instantáneamente cumplido. No puedes usar la presencia, yo soy, sin que logres actividad instantánea. Repite a menudo, yo soy la inteligencia protectora omnipresente y omnipotente que gobierna esta mente y este cuerpo. Esto es instantáneamente cumplido y en acción porque has dicho, yo soy. El yo soy, que está en todas partes presente, está en ese punto haciendo el trabajo en ese momento. Esta es la forma como pones en acción la todopoderosa presencia, yo soy, por los medios más directos. Ella es todo en todos. Y recuérdale a tu conciencia exterior que cuando tú dices, yo soy, has puesto en función todos los atributos de la divinidad, estás ya en un punto en que debes ver actividad instantánea. Cuando tú dices, yo soy, en cualquier condición, significa que se está efectuando una acción instantánea por el poder más grande del universo. En el mismo momento en que te haces consciente de que el, yo soy, es la plena actividad de Dios y que contiene todos los atributos de Dios, entras en pleno uso de ese magno poder. Di a menudo, yo soy la presencia que produce este hogar maestro. Cuando tú dices, yo soy la ascensión de este cuerpo físico ahora, has aceptado y entrado en esa acción en el mismo instante. Cuando estás luchando por adquirir luz en acción ilimitada, estás esforzándote por lograr la cosa más grande que existe en el mundo. Llena tu mundo con la presencia, yo soy, y cuando lo hagas, siente que lo estás haciendo conscientemente. Si tú dices en conciencia, yo soy la perfecta actividad de cada órgano y célula de mi cuerpo, tiene que manifestarse. Solo tienes que estar consciente de esto y se hará. Usa a menudo, yo soy la perfecta salud manifestada ahora, en cada órgano de mi cuerpo. Pon tu confianza en tú, yo soy, en vez de ponerla en una medicina exterior. No puedes decir, por ejemplo, yo soy la perfecta actividad inteligente en este cuerpo, y al mismo tiempo estar pensando en que vas a tener que tomar una medicina. Para limpiar la mente, di, yo soy la inteligencia perfecta activa en este cerebro. Para los ojos y los oídos, di, yo soy la perfecta visión mirando a través de estos ojos. Yo soy la perfecta audición oyendo a través de estos oídos. Ponte a hacer estos tratamientos con empeño y no puedes fallar. Tienes las riendas. Úsalas y evita toda palabra que recuerde la condición limitada anterior. Cuando estés consciente de él, yo soy, no te importa lo que haga nadie en este mundo, y no debe preocuparte otra cosa que tu propio mundo, ya que tú has realizado que él, yo soy, está en todo. Para cuadrar el círculo usa la actividad, yo soy, no hagas caso a lo que diga nadie. Solo di, específicamente, lo que tú quieras producir. Repite, 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 yo soy la única presencia actuando en esto, yo soy la única presencia actuando en mi mundo. Para encontrar cosas perdidas, yo soy la inteligencia y el ojo todo avisor que encuentra todo. Te va a asombrar la sensación que te va creciendo por dentro cuando tú no tengas que mirar a ninguna otra cosa sino a tu amado y magno, yo soy. Borra de tu mente todo menos la operación consciente de yo soy, pues es el más alto poder. Lograrás la idea de que todos estos aparentes milagros se producen con facilidad. Suponiendo que tú quieres iluminar una habitación, di, yo soy la iluminación de este cuarto. Entonces actúa sobre los electrones del cuarto, ya que iluminar la atmósfera de un cuarto es tan fácil como levantar la mano. Tu capacidad para iluminar un cuarto es tan adecuada como el lograrlo a través de una lámpara eléctrica. Tú puedes tan fácilmente conducir la corriente eléctrica universal a través de ti, como la electricidad corriente es conducida a través de los cables. Para hacer visible la iluminación que está dentro de tu propio cuerpo, o sea, para irradiarla visiblemente, di, yo soy la iluminación visible a través de este cuerpo ahora. Dentro de ti hay un punto focal. El yo soy que está en ti creó todo en el universo. Cuando tú entres en la confianza de tu yo soy, él borrará toda obstrucción. Usa a menudo, yo soy el poder y la presencia consumidora de todo temor, duda y confusión que pueda haber en mi mente exterior, sobre la invencible actividad del yo soy. Continúa este ejercicio y siempre sabrás instantáneamente lo que debes hacer. La conciencia del individuo encubre la forma con los conceptos pertenecientes a él y cuando éstos son agrupados alrededor del individuo que ha generado cierta energía, no le impone a éste otras condiciones que las de su propio mundo. Cada vez que te sientas gozoso y lleno de impulso, aprovechalo, úsalo y decreta. ¡Gracias!